Este 28 y 29 de agosto las escuelas públicas de la ciudad entrarán en cese de actividades ante el Paro Nacional de Docentes convocado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, donde uno de los puntos a tratar tiene que ver por el derecho a la vida, donde en lo que va corrido el mes maestros han sido asesinados y otras víctimas de amenazas. Frente al asesinato de líderes sindicales, líderes sociales, la FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores están haciendo un llamado nacional al gobierno de que se garantice la vida, que por las diferencias que se tengan no tiene por qué llevarse a medidas como que la vida de las personas tenga que ser desaparecida. Hoy el magisterio pues tiene luto porque este mes que pasó fueron tres maestros asesinados. Aquí en Santander tenemos ocho maestros amenazados que están pidiendo ser reubicados también y todo es por la labor social que hace el maestro. Así mismo se continúa luchando por un mejor derecho a la salud. La federación lamenta de que los prestadores del servicio de salud para los docentes y su familia no estén cumpliendo los acuerdos suscritos con el ejecutivo en cuanto a procedimientos, autorización de cirugías, asignación de citas y entrega de medicamentos. El problema de la salud es cada día mayor. Nosotros sabemos que el gobierno nacional es el responsable de que se giren los dineros de la salud. Sin embargo, estos dineros de la salud no se giran a tiempo. Eso crea problemas entre las EPS que administran también la salud del magisterio. Durante estas 48 horas se adelantará una serie de actividades como plantones y movilizaciones. Una de ellas, la del miércoles, partirá del Parque Camilo Torres hasta llegar a la Alcaldía. Mientras que el jueves se concentrarán a partir de las 7 de la mañana en el sector de las de copas, donde partirán hasta llegar a las oficinas de la prestadora de salud de los docentes. La mesa de diálogo.